El Instituto de Desarrollo Urbano viene ejecutando un proceso de adquisición predial para poder ejecutar la troncal de la avenida 68. Quiero primero poner en contexto las cifras sobre la troncal de la avenida 68 en materia de predios. En este proyecto se requieren adquirir en total 574 predios y 122 predios no son de adquisición, son sesiones. ¿Qué pasa con esos 574 predios que se van a adquirir? Esos predios, hasta la fecha, solamente hemos recibido 30, 30 de 574. Y de esos 30, solo 17 predios son para demoler, porque los otros 13 son áreas libres. ¿Qué significa? Que en este momento nuestra responsabilidad desde el IDU recae sobre esos 17 que hay que demoler. De esos 17, hay 4 en la zona del barrio Milenta y hay otros cuatro en Tejá y Los Ángeles, que tienen que ver precisamente con las denuncias que se han dado en estos días relacionadas con el vandalismo, grupos que se dedican a vandalizar estas edificaciones generando lógicamente focos de inseguridad. Pero lo importante era contextualizar el número de predios que hasta ahora hemos adquirido, es decir, que hasta ahora hemos recibido y que son para demoler, que son solo 17. ¿Qué es lo importante frente a lo que viene y al compromiso que hace el IDU hacia adelante? Que por delante vamos a tener que recibir muchísimos más predios y entrar a demoler de forma inmediata y muy contundente. Y eso se logra con un contrato que la entidad está en este momento legalizando, tanto el contrato de demolición con una empresa dedicada a eso y su respectivo interventor. Lo cual debe ocurrir entre tres semanas, máximo un mes, tener ese contratista disponible para que arranque de forma inmediata a demoler todos los predios que vamos adquiriendo. Tenga en cuenta que son 574 predios que vamos adquiriendo. Es decir, entre los meses de agosto y septiembre va a haber una actividad de recibo de predios de los propietarios que ya nos entreguen y una demolición inmediata. Con la demolición que hagamos de inmediata, o sea, recibimos el predio cuando el propietario ya ha cumplido todos los requisitos, para entregarlo lo recibimos y entramos a demoler. Eso evita que haya grupos de causa al vandalismo que nos generen esos focos de inseguridad.